El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó este viernes que a partir del 8 de junio se reanudarán las actividades no esenciales en la ciudad neoyorquina, como negocios de venta, construcción y fabricación, luego de ser considerada como el epicentro de la crisis sanitaria en Estados Unidos. Por su parte, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, respaldó la decisión de Cuomo e informó que el 5% de las personas que se realizaron la prueba de detección de SARS-CoV-2 el jueves dieron positivo, lo que significa que el virus se está propagando de una manera más lenta. Andrew Cuomo hizo un llamado para recordar que la reapertura de la ciudad de Nueva York no significa que las cosas volverán a ser como antes, por lo que calificó el hecho como una nueva normalidad, en donde todos deberán portar mascarillas y mantener distanciamiento social.